No, mañana no tengo Vale, fantástico entonces Muy bien Bueno, pues ya tenemos la grabación de lo de esta noche y lo de mañana Fantástico Y ya el domingo no, el domingo es el día de DJ Lo que voy a... Lo que voy a hacer para el maniocón de DJ A mí me he preguntado cinco veces Yo qué sé, yo sé el horario Vamos a ver Si quieres comentárselo a Dane Que es la que lleva la gente Dane lleva dos días No me ha hecho ni caso Vale, pues a ver si mañana La podemos coger un ratito y tal Y tú le dices la hora que te viene bien a ti Y yo estoy esperando Yo estoy esperando que me diga Porque claro, yo como a mí me da lo mismo La hora que sea Y yo estoy esperando que me diga la hora El domingo, ¿qué vamos a hacer? ¿De la tarde o de la hora? Santa mujer Bueno, pues al menos Si coges la hora Si tú vas a estar para aquí Una hora o lo que sea Pues ya miramos y ya está Es que ella te dirá Pues mira, queda libre de tal hora a tal hora De tal hora a tal hora Por la tarde o por la mañana o por la noche Entonces tú la que mejor te venga Pues entonces te la reserva para ti ¿Qué te pasa, Dokken? Que se te escucha fatal Si es que creo que no está A ver ese micrófono nuevo Venga, que se oiga ese micrófono nuevo Se me escucha fatal Ahora sí Ahora se te escucha de maravilla Pero vamos a ver, Axel Por Dios Me voy a hacer un micro yo guapo Y le voy a hacer otro a Zully Para que nos escuchemos de puta madre Se me escucha ahí Es que es lo que se ha comprado Uno de estos Como los que llevan en la televisión De esos con pintita Que te los pones ahí